En los últimos días, algunos integrantes del Frente Amplio comenzaron a tomar posturas respecto al rol que el presidente Tabaré Vázquez debería ocupar en la política a partir del 2 de marzo. Figuras políticas de la coalición de izquierdas lo impulsan para que sea el próximo presidente del Frente Amplio. Este martes, en entrevista con BTV Noticias, el expresidente José Mujica reconoció que le gustaría que Vázquez ocupe ese rol. Me gustaría que Tabaré, si está con fuerza, agarrese a mi hijo. ¿A usted le gusta Tabaré Vázquez, presidente del Frente Amplio? Sí, seguro. Me parece que sí. Otra de las figuras que se mostró a favor de que Vázquez presida el Frente Amplio fue la exministra Carolina Cose, quien lo expresó de esta forma en conversación con BTV Noticias. Bueno, yo creo que la afirmación de nuestro presidente de que a partir del 2 de marzo no se retira de la política y que va a hacer aportes para el Frente Amplio es importantísima, porque creo que tiene mucho para muchísimo en su experiencia, en su legado, en su forma de ver la realidad y de trabajar en ella para aportarle al Uruguay y al Frente Amplio. Y sí, la verdad que hace unos días comenté, la verdad que si tuviera que pedir un deseo para el 2020, creo que sería ideal, bueno para los uruguayos y para el Frente Amplio. Ojalá sea el próximo presidente del Frente Amplio, verdaderamente. Y el rol de un líder no es solo articular entre sectores, el rol de un líder es liderar y para eso tiene que estar al lado de la gente. En declaraciones al diario El País, el líder del Partido Comunista, Juan Castillo, contó que participó de conversaciones informales en las que se habló del papel que Vázquez puede jugar dentro del partido, aunque no lo habían manejado como presidente del Frente Amplio. Y agregó, no tenemos que decidirlo nosotros, tenemos que hablarlo con él y preguntarle. Vázquez pretende reunir el apoyo de la militancia frenteamplista a través de un manifiesto para delinear el papel que deberá tomar el Frente Amplio desde su rol opositor, según contaron fuentes allegadas al mandatario a BTV Noticias. El presidente considera que hay una polarización interna en el Frente Amplio entre dos corrientes, por un lado la del MPP y el Partido Comunista, y por el otro la del astorismo. Y Vázquez no ve una figura que reúna el apoyo para consolidar un tercer espacio.